Bueno, hablando de alimentos, quiero saludar ya a nuestro entrevistado, voy a hacer una pequeña introducción también al respecto. Él es Miguel Mora, que es miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay. Vamos a hablar de este último reporte que sacó la banca matriz sobre la deflación en el mes de agosto. Entender un poco qué significa la deflación. Según este informe, hay alimentos que bajaron de precio. A veces uno dice, no, pero cada vez yo encuentro cosas más caras en el súper o en donde vaya. Pero, bueno, don Miguel nos va a explicar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, don Miguel Mora. Muy buenas tardes, Carlos, Judith, Juan. Muchas gracias por la invitación, digamos, al programa. Bueno, tratar de entender, pues estaba leyendo el reporte publicado por el Banco Central. Señala que el mes de agosto se registraron más bajas de precios de los bienes de la canasta en comparación a lo que podrían haber subido. ¿Cómo se entiende? Esto se llama deflación. ¿En base a qué? ¿Qué productos incidieron en esta reducción, don Miguel? Sí, en primer lugar, mencionar que estamos comparando el nivel de precios estimado en el mes de agosto con el nivel de precios, digamos, del mes de julio. O sea, estamos comparando lo que ha sucedido, digamos, en estos últimos 30 días. ¿Qué es lo que veíamos antes? Veíamos antes que los precios de los alimentos habían aumentado en forma importante. Destacamos entre esas variaciones de precios lo que creo que fue algo que todos estuvimos siguiendo, que fue el aumento principalmente de la parte hortícola. Productos, digamos, que son de consumo masivo, digamos, por parte de la familia, tomate, locote, papa, etc. Verdad que habían aumentado de precio en forma importante, de hecho, de octubre del año pasado hasta, digamos, junio, mayo, junio, habían aumentado casi un 50%. Lo que estábamos viendo en los últimos meses es, dado que, digamos, hay una mayor oferta relativa justamente a ese periodo, y también, digamos, un acceso o aumento de la oferta también vía importaciones. Lo que vimos es que en este último mes, en el mes de agosto, bajaron en forma sustancial, digamos, los precios de estos rubros que nosotros denominamos volátiles. Bajaron un 8,5% y aún así, si medimos la inflación en los últimos meses, está en los últimos 12 meses, igual están, han aumentado en torno a un 27%, ¿verdad? Y en ese periodo que había mencionado que habían subido 54% aproximadamente entre mayo y junio, se da una reducción, pero para ese periodo los precios también están en el orden de 29%. Un poco por ahí viene la explicación, ¿verdad, Carlos, en el sentido de que si bien se dio una pequeña baja, lo que todos sentimos son los aumentos de precios que se han dado en los últimos, en el último año, y más aún, si nos ubicamos en marzo del 2020, a partir del cual registramos variaciones de precios bastante importantes. No olvidemos que en el 2021 la inflación fue aproximadamente del 8,1%, del 6,8%, en el 2022 del 8,3% y finalmente tuvimos una reducción en el 2023, ¿verdad? La inflación terminó en 3,7% y actualmente lo que tenemos en los últimos 12 meses es una inflación del 4,3%. Entonces, vemos que bajó la inflación, pero no es que los precios retornaron, digamos, a los niveles, por ejemplo, del periodo que habían mencionado del 2020. O sea, bajaron, pero igual continúan altos. Un poco esa sería la explicación, digamos, de lo que estamos viendo y de lo que sentimos, digamos, la mayor parte de los paraguayos. Don Miguel Mora, este estudio que hacen ustedes de la inflación se basa, además de estos productos volátiles de los que usted hablaba, en otros bienes, en otros servicios, para que la gente también vaya entendiendo cómo es la tabla completa en la que ustedes sacan este porcentaje. Sí, realmente seguimos los precios de 12 agrupaciones, ¿verdad? Y va, digamos, de la alimentación. Eso es lo que más sentimos, es lo que más compramos todos los días, pero también seguimos los precios de las vestimentas, de productos, digamos, relacionados a la limpieza, digamos, del hogar, gastos de salud, educación, gastos de recreación, gastos en restaurantes, ¿verdad? O sea, es un conjunto de 468 productos a los cuales le hacemos un seguimiento mensual. Esto implica, digamos, una recolección de aproximadamente de 14.000 a 15.000 precios, digamos, cada mes, y visitamos 1.300 establecimientos aproximadamente, y esos son supermercados, mercados, lugares donde justamente se imparte, digamos, la educación, colegios, hospitales, peluquerías, todo tipo, digamos, de servicios, digamos, relacionados al hogar. O sea, un poco ese es el trabajo que se realiza, y bueno, el resultado que tenemos es un promedio no solamente de los precios de los alimentos, sino de todos esos artículos, digamos, que había mencionado en forma genérica. Don Miguel, ¿cuál es la expectativa para este cierre del 2024? La proyección que tenemos desde el Banco Central es de una variación de precios para el 2024, en torno a un 4%. Lo que llevamos, digamos, acumulado en el año es de un 2,6%, y lo que mencionaba, justamente, si uno mide, digamos, la inflación en 12 meses parado en agosto respecto a agosto del 2023, esa inflación está en un 4,3%. Vale decir que, digamos, la proyección que tenemos, y sobre todo el comportamiento que estamos viendo en los precios, es compatible con esa proyección que justamente realiza el Banco Central, o realizó el Banco Central en su último informe de política monetaria, que corresponde, digamos, al mes de junio. Y esto ante la situación del dólar, del contexto actual, creo que hoy abrió con un poco más de 7.700, no sé si va a llegar a 8.000, no me acuerdo en qué año fue, 2007, o que llegó a... 1.002 aproximadamente. ¿Qué año fue que trepó por encima de los 8.000? En 2002, por ahí, estuvimos cerca de los 8.000. Bueno, a lo que voy es, ¿cuál es la proyección? Sabemos que es una situación que depende exclusivamente de los Estados Unidos, la fuerza que tiene el dólar, las medidas que ha hecho su Banco Central respecto para cuidar precisamente. Eso, en cierta manera, también va a influir de aquí hasta diciembre para esa variación de precios, tomando como referencia de la importación y que algunas materias primas también se compran en dólares. Exactamente, o sea, yo creo que el dólar, digamos, es una moneda que generalmente se utiliza para las transacciones internacionales, pero también importa mucho, digamos, las variaciones de la moneda respecto a otros países, ¿verdad? Por ejemplo, en esta coyuntura estamos viendo, sí, un aumento, digamos, del precio del dólar. El dólar se está apreciando respecto al guaraní. El dólar, digamos, estaba en un nivel, digamos, de 5.8, 6%, esa apreciación, digamos, del dólar en el caso de Paraguay. Pero si uno mira, digamos, otros países, el caso de México, digamos, en lo que va del año, esa apreciación del dólar está en torno al 17%, en el caso de Uruguay, en torno al 3,5%, Chile, 5,2%, Brasil, que es un importante país del cual nosotros nos abastecemos, digamos, o importamos, el 15.86%, en el caso de Colombia, 8,3%. O sea, un poco por qué menciono, digamos, estas variaciones, porque si vemos Brasil, se ha depreciado, o sea, el dólar se ha apreciado mucho más en una mayor proporción respecto a la apreciación que vemos en Paraguay, y por lo tanto, ahí también es relevante cuál es la cotización, digamos, del guaraní respecto al real, o sea, cómo se depreciaron más, probablemente nosotros quedamos más apreciados respecto al real. Yo creo que una forma de ver esto, Carlos, qué es lo que genera, es un poco pensar en lo que estuvimos viendo con Argentina, donde las depreciaciones de la moneda argentina fueron bastante importantes, y durante ese periodo de mucha depreciación de las monedas, lo que vimos es mucho comercio de frontera, lo que genera es que es un abaratamiento de los precios, en este caso era de los productos argentinos, y lo que veíamos es muchas compras, digamos, justamente en frontera, aprovechando ese diferencial de precios. Es decir, en la medida que nosotros tenemos una depreciación, sí, probablemente influye, pero principalmente, digamos, productos de Estados Unidos, pero también comerciamos con otros países, y se puede dar este fenómeno que algunos países se deprecian más respecto al dólar, y eso genera un comercio debido a un abaratamiento cuando uno lo piensa en términos bilaterales. Don Miguel, para evitar esta depreciación del guaraní, ¿el BCP está interviniendo en el mercado inyectando dólares? Ahí también quiero aprovechar para mencionar que nosotros entramos de dos formas, digamos, al mercado cambiario. O sea, el Banco Central es agente financiero, digamos, del gobierno. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas suele hacer emisiones, digamos, de deuda, moneda extranjera, y muchas veces que necesita cambiar esos dólares, y el Banco Central hace ese cambio. Si el Ministerio de Economía y Finanzas nos vende 500 millones de dólares, nosotros esos 500 millones de dólares vendemos al mercado. O sea, esa parte lo denominamos operación compensatoria. Lo que hacemos es deshacer, digamos, de alguna forma la intervención que tenemos en el mercado cambiario al comprarle nosotros, digamos, esos dólares. Por lo tanto, devolvemos al mercado. Eso en total, digamos, esa operación más la complementaria, que es la intervención propiamente tal, estamos hablando de unos mil millones de dólares, pero los cuales esa operación con el Ministerio de Economía y Finanzas es aproximadamente 500 millones de dólares. El otro 500 es lo que justamente se podría mencionar como intervención que tampoco tiene un objetivo de garantizar un nivel de tipo de cambio sin evitar ciertas volatilidades excesivas que se puedan dar justamente en la moneda, pero respetando la tendencia que tiene, digamos, respecto a la región y respecto al mundo, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo es que el dólar justamente en el periodo reciente se estuvo apreciando. Lo que sí hay que mencionar también es que lo que mencionaba un poco, Carlos, que en la lucha también contra una inflación, pues la inflación fue alta en la mayor parte de los países. Estados Unidos estuvo elevando sus tasas de interés, digamos. Recordemos que antes de la pandemia esas tasas estaban en el orden de 0, 0.25%, o sea, niveles bastante bajos. Cuando sube la inflación en Estados Unidos, lo que ocurre es justamente que las tasas de interés se elevan a niveles de 5.25, 5.50. Eso hace que sean atractivos cualquier instrumento, digamos, denominado en dólares, digamos, y de Estados Unidos. Y eso generó una apreciación o un fortalecimiento del dólar a nivel mundial. O sea, dado que en los últimos datos de inflación de Estados Unidos, esta se estuvo reduciendo, se acerca más, digamos, a su objetivo de mediano plazo, que es un 2%, lo que el mercado a nivel mundial espera es que Estados Unidos, en su próxima reunión, que se va a realizar a mitad, digamos, de septiembre, baje esas tasas, ¿verdad? Y no solamente que bajen las tasas, sino que también se contempla que esa reducción se pueda dar a una mayor velocidad de lo que se pensaba, digamos, meses atrás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está ocurriendo hoy ya, es que el dólar, digamos, está perdiendo valor, principalmente respecto a las monedas, digamos, de países desarrollados, casi un 4%. Y lo que se espera es también que ese comportamiento se traslade a la región y probablemente mantenga el valor del dólar, incluso podría retroceder en los siguientes meses. Excelente. Don Miguel, como siempre, es un cuestazo charlar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Judith y Juan, por la invitación al programa y un gusto. Gracias. Don Miguel Mora, que es miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay. Quiero rescatar esa última parte. La proyección internacional en base a el dólar con la moneda de países de potencias es el retroceso y ese efecto va a llegar, va a alcanzar a esta parte del continente. Significa que no va a llegar a 8.000 y que probablemente comience a bajar nuevamente el precio del dólar. Y otro punto muy importante, es interesante interpretar también que no porque la inflación está un poco baja significa que bajan los precios, ¿verdad? Claro, en un total, justamente será mi duda, ante la gran cantidad de artículos que ellos van analizando, hacen un porcentaje del total. Genérico. Y ahí sacan ese número que habla de deflación, inclusive. Por lo que veo en el índice de IPC que ellos tienen en cuenta como una variable para hacer ese resumen, están los supermercados y le siguen los hoteles y restaurantes en cuanto a lo más elevado. Ya venimos.